Bueno, cuando uno se va a vacaciones, tiene que controlar, obviamente, agua, aceite. Hoy, con los calores que estamos teniendo, también el aire acondicionado. Y toda la parte mecánica, líquido de freno, líquido refrigerante. Bueno, porque todo el mundo sabe que el aceite se cambia, pero hay muchos que no cambian el refrigerante, no cambian el líquido de freno, que es muy importante hoy, también eso, porque todo se oxida. Claro. Ante esta situación, el mantenimiento debe ser, ¿cada qué periodicidad? Bueno, anualmente, cada uno lleva su vehículo a su mecánico, y bueno, que lo controlen, que lo revisen una vez por año, como mínimo, ¿no es cierto?, como se hace con las cubiertas, que se rotan cada 10.000 kilómetros, más o menos el aceite lo mismo, 10.000 kilómetros, el agua también, líquido de freno también, así es. Es como que tenemos establecido lo del aceite, que es una obligación, pero no tenemos en cuenta, por ejemplo, el agua del radiador o el líquido de freno, que hay que cambiarlo cada cierta periodicidad, le vamos agregando. Exactamente. En épocas anteriores, años anteriores, los vehículos venían con una carga que decía líquido permanente, y no es refrigerante permanente, el refrigerante también se va descomponiendo con el tiempo, y se oxida, después ataca los metales del motor. Claro. Bien. Ante esta situación, digo, la revisión, ¿se hace en un par de horas, se hace en el día? ¿Necesita dejarlo con mucha antelación? No, en el día lo revisamos, le damos el turno y bueno, nos ponemos de acuerdo que el cliente pueda parar el vehículo, para hacerlo tranquilo, y hacer toda la revisión completa. Como se hace la revisión técnica anualmente, uno tiene que hacer también la parte mecánica de agua, líquidos, todo eso, y hacerlo anualmente también. ¿Y no lo solemos hacer? No, son pocos los que los hacen. Nos acordamos en vacaciones. Claro, porque después te embargan las vacaciones y te quedan la ruta tirado. Seguro. Ya tenés que llamar a la grúa que te auxilie, son horas de pérdida, y después, bueno, también una lástima volverse. Sí, sí, y un costo extra. Todo tiene un costo. Hoy cuesta mucho mantener un vehículo, demasiado. Mucho más que una familia. No es lo mismo hacer este mantenimiento con el mecánico de confianza de la ciudad, que tal vez quedarnos en la costa atlántica y no sabemos cuánto vamos a erogar. Lógico. Es lindo salir de acá tranquilo y volver tranquilo, y disfrutar los días que nos vamos con toda la familia. Eso es muy importante. Bien, ¿los precios varían según los materiales del equipo, según los componentes de los automóviles que traigan? Sí, por supuesto. Hay autos de alta gama que el líquido cuesta mucho dinero. Para los camiones también hay otro refrigerante para que no... Refrigiere mejor también. Y hoy también tenemos problemas con la estática en los vehículos. Por eso hay que colocar un buen refrigerante para que no ataque los metales. ¿Esto nos puede hacer detener el auto, Gaby? Si se rompe, sí. Por ejemplo, se te rompe una manguera, se te rompió el radiador, se pinchó un caño de freno, un flexible, y sí, nos vamos a quedar a pie, seguramente. ¿Con cuánto tiempo de antelación estás dando turnos? Semanalmente. Nosotros damos toda la semana turnos y vamos dando para la otra semana también. Así que no habría problema. Bueno, que la gente se acerque entonces. Claro, y después la gente también... Hoy todo el mundo también está apurado por el tema del aire acondicionado. Claro, porque viajar sin aire hoy es complicado. Y, por ejemplo, vos teniendo la carga completa, el mantenimiento es bajo porque cambiando el filtro de habitáculo o antipolen, ya con eso el aire va a funcionar muy bien. Así que no tendrías problema. Bien. Y esa situación de inconveniente la queremos solucionar ahora, obviamente en junio nos olvidamos. Claro. Claro, en junio no acordamos la calefacción. Y ahora no acordamos, claro. El aire acondicionado. Ahora te dicen mañana, sensación térmica, 45. ¿Y con el aire también pasa lo mismo que con los otros mantenimientos? ¿Cada determinada periodicidad hay que llevarlo al mecánico? No, el aire no tanto. Cambiando el filtro de habitáculo y controlando que el condensador esté limpio de bicho, tierra, funciona bien. Con lo mismo que el radiador. Bien. ¿Y esto se hace cada qué periodicidad? ¿10.000 o 20.000? No, depende de cómo luces. El filtro sí. Lo correcto sería cambiarlo cada 10.000 kilómetros como todos los filtros. Bien. Pero la otra parte depende del uso también del vehículo. Claro. Si viajas mucho se ensucia más, si viajas poco se ensucia menos. Bien. Gracias.